Che, doy otra noticia económica, cosas que se van conociendo mientras hacemos el programa. Ustedes saben que en el Banco Central todos los consultores dan una estimación todos los meses de cuánto fue la inflación del mes anterior. La inflación de junio del mes que acaba de terminar les dio 5,2%. Eso da un punto de suba. Ahí tenés la B corta, ¿no? La B corta finalmente no fue en el nivel de la equidad sino en la inflación. Claro, porque vos además, lo que acabás de decir hace un rato y te estaba escuchando con mucha atención, es que empieza la movida que hubo del dólar estos días, va a repercutir en la de julio. Y no hay forma de que no impacte. No hay forma de que no impacte. Entonces vas a tener una inflación en julio, se te va a ir al 6 o arriba del 6. Y contemplemos también que hay un montón de aumentos que forman parte de los precios regulados, o sea que necesitan de visto bueno el gobierno. Y eso postergando los aumentos de los precios regulados. O sea, fue tan inconsistente el plan que hoy tenés más subsidios que los que tenía el gobierno de Alberto y Massa. ¿Cómo? ¿Más subsidios ahora? Más subsidios, claro. Bueno, porque dolarizó las tarifas. Entonces, si no lo paga la persona, si no lo paga el consumidor, lo tiene que pagar el Estado. Entonces hoy tenés más subsidios que los que había en el gobierno de Alberto. Quiere decir que el ajuste que podía haberse hecho, si querés racional o como le llames, no se hizo. Por eso detiene la obra pública, por eso no le paga a los jubilados, por eso no manda la plata a las provincias. Porque no hizo el típico ajuste que suelen hacer los gobiernos que te pueden gustar o no gustar, pero ese es el tipo de ajuste que se hace. Ahora, él no hace todo eso, pero no mejora. O sea, lo que quería lograr, no lo logra. Él hizo una aberración que fue cuando él asume, sube el dólar un 118%. Nunca se había hecho una cosa así, una locura. Digo, había habido corridas mayores, sí, pero no por decreto, no que un gobierno decida subir un dólar 118%. Y al mismo tiempo libera todos los precios. Eso que genera una transferencia de ingresos de toda la sociedad hacia la élite, hacia las petroleras, las energéticas, los laboratorios medicinales, las prepagas, qué sé yo. Bueno, vació los bolsillos de la población, pero no para dárselo al Estado, que él quería cerrar los números, sino para dárselo a los privados. Cuando el Estado llegó a decir, bueno, ahora tengo que hacer yo el ajuste, se encontró con los bolsillos vacíos de la población. Entonces, ahora vas a tener más recesión por la suba de precios y más recesión por el impuesto a las ganancias. Entonces, vas a tener un año con una recesión muy grande. Y yo, a ver, no sé cómo explicarlo. No es lo mismo tener una caída al nivel de actividad de 2, 3, 4% que es una del 10, 12. Eso te rompe la estructura productiva. Parar empresas como la están parando, están parando empresas por un mes, dos meses, genera un desastre en los costos de esas empresas. Entonces, el daño que le está haciendo al aparato productivo es muy grave. Por eso la irresponsabilidad de quienes lo sostienen. La clase dirigencial política, pero también empresarial. Pero claro, vos sabés que estaba viendo los números de la industria farmacéutica y decía que habían aumentado en el año el 318%, que había caído la venta de medicamentos un 40%, pero que la ganancia había subido el 120%. O sea, ese es el modelo económico. O sea, porque no importa el número si ellos ganan. Te digo más. Es la rentabilidad. Los estados se preocupan por la salud de la población en tanto en cuanto prever que tenga males mayores. Porque los males mayores después son un estado que en todo el mundo... Pero se tiene que hacer cargo, claro. Y claro. Sale más caro. Entonces es mejor darle una pastillita que tener que operarlo después. Claro. O hacer una quimio. Está en la irresponsabilidad del estado que se desentendió de que la gente pueda comprar medicamentos. Por eso el discurso antipolítico hace tanto daño. Porque la gente después va a buscar a los candidatos afuera de la política. Es como si yo me quisiera operar de corazón y fuera a buscar un plomero. No, tengo cocón cirujano. Entonces cuando quiero un presidente, tengo que buscar un político. No puedo ir a buscar un tipo que hacía análisis de riesgo en la empresa de Urniquián. Ahora, la pregunta que me surge, Robert, por si ya lo tenés medio pensado, es que el superávit trucho, como sea, era una bandera del gobierno. No lo va a tener. La caída de la inflación, de hecho, empezaron a decir la inflación de diciembre de masa, bueno, en el proyecto de presupuesto que presentaron ya reconocieron que fue su decisión de reacomodar los precios. Esa caída que habían mostrado después de multiplicarla, tampoco la va a tener. Entonces pierde las dos banderas que tenía. Lo que pasa es que el establishment le agradece las leyes que sacó, que generan una transferencia estructural de ingresos, tanto el DNU como la ley bases, que todavía no está reglamentada, la están esperando, lo están sosteniendo para eso. Y además la vocación que tiene por ajustar. Es decir, en este pacto de mayo se habla de bajar el gasto al 25%. Vos sabés, el gasto en los países que él quiere ser, como Irlanda o como Alemania, es el 55%, el 58%. Un Estado con un 25% es un Estado sin nada. Es el Estado... Claro, es más parecido a Nigeria que a Alemania. No, es el Estado después de que el topo lo destruya. Mirá, te voy a dar un ejemplo. Hicimos un pedido de información pública a AISA y le preguntamos cuánto cloro había comprado desde que asumió. Nada. Bueno, la verdad es una crítica... No está pegando ni el agua que tomamos, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Esa es la no gestión y es una crítica que le hacen de todos los sectores al gobierno de Javier Milay. Gestionar es mover expedientes, firmar despachos, resoluciones ministeriales, de secretarías. Eso muestra que hay un Estado que se está moviendo. Incluso para, no sé, comprar resmas de hojas, resmas de papel. No hay, no hay, no existen esos movimientos en el Estado, en ninguno de los niveles del Estado. Y eso te muestra la parálisis. No se está haciendo absolutamente nada. Y eso hay sectores que lo saben. Hay sectores que lo saben. Y por eso es irresponsable lo que vos planteás, Roberto, que esté ese 8 de julio para firmar un pacto de mayo. Que claramente está repartiendo culpas y responsabilidades, además de buscando sostén, con otros sectores políticos. Porque Milay ya dijo, el año que viene yo sigo igual. La verdad es que cuando uno ve primero la cantidad de frases religiosas en un marco republicano, si querés debería llamarle, es raro. Pero cuando haces un mix entre las palabras religiosas y lo que dice, primero que todo la propiedad privada, un Estado chiquito, ahí hay un dogmatismo rancio, hay algo... Nada, si esto prospera, la verdad, genera infelicidad. A mí me parece que no va a suceder, a mí me parece que no va a poder sostenerlo esto. Es decir, que un gobierno no puede sostener políticamente una caída del nivel de actividad de esta manera. La gente te espera dos meses, te espera seis meses, hay un momento que la gente quiere inaugurar. Bueno, ayer ya empezaban a decir mucho en La Nación más, de hecho lo pasamos en el programa de ayer, que iba a cambiar la percepción del gobierno cuando la gente vea que estas dos banderas que le estábamos... O sea, yo te aguanto mientras me bajé la inflación. Pero ahora ya no está bajando la inflación, va a volver a subir. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud de esa persona que lo votó para eso y que está haciendo cualquier tipo de sufrimiento porque veía que la inflación estaba cayendo, ahora que ve que vuelve a ir para arriba? Esa es la duda que tengo y que, bueno, en un par de semanas se va a empezar a ver, cuando se conozca el dato, cuando... Pensé que el dólar subió 40%. Una parte de eso se va a trasladar a los precios. Entonces, menor actividad, menor poder adquisitivo, eso va a pasar. Si uno ve La Nación más, La Nación más está dividido entre los que trabajan para mi ley, porque hay que decirlo así, trabajan para mi ley, digo, van a comer juntos, qué sé yo, se quedan hasta la una de la mañana en la Quinta de Olivo, y los que trabajan para Macri. Y se vio claramente en estos días un cambio en la línea editorial, digo, hay que analizarlo de esta manera porque son gente que no son profesionales, que hacen eso, están pagos para lo que dicen, y se ve un cambio en la línea editorial, por esas encuestas que yo digo que no se han publicado, donde se vieron caídas de 4 o 5 puntos en la imagen de mi ley. Que no quedaba otra, alguna vez se iba a caer el tipo. Sí, sí, y sí. Lo que es raro también, Roberto, es cómo vienen advertencias de todos lados, sobre todo del establishment, porque Macri es Macri, pero además representa algunas cosas ahí, el PRO representa algunas cosas. A mí lo que me pareció muy duro y muy representativo fue el reporte del staff del Fondo Monetario, donde ahí es como que le pone 4 o 5 puntos, o sea, si bien le habla bien al principio, todo esto es bárbaro, me encanta, seguía así, después le dice, pero tenés que hacer esto, esto, esto y esto, y fue muy duro. Y la respuesta de mi ley fue ir a hablar con Cristian Neasio, yo lo llevo a decirle, sacame a Rodrigo Valdés, porque él no entiende nada de economía, yo sí. Esa sobre ideologización y esa percepción de que es el máximo genio de la economía mundial, nos está llevando al precipicio y todos le están diciendo, ojo, que es el precipicio. Vos pensá, ese es un tema muy interesante, las peleas de mi ley, él insultó a los principales economistas ortodoxos, que son las consultoras más grandes del país, que son los que asesoran a los grandes empresarios, los humilló, los insultó, esos señores son los que le dicen al gran empresario, compra dólar, vende dólar, compra acciones, vende acciones, hay que ser sinceramente muy bruto. Si al mismo tiempo te peleás con el fondo, insultás al gobierno chino, insultás al gobierno brasileño, el gobierno brasileño está devaluando, es muy difícil si el gobierno te devalúa y vos querés quedarte en el mismo precio del dólar, es decir, se peleó con gente que influye en su gobierno, es un error de principiante, cualquiera que está en la política sabe que vos no te podés pelear con todo el mundo al mismo tiempo, nadie tiene ese poder, pero mucho menos en los que tienen una influencia muy directa sobre tu gobierno. El FMI, porque, a ver, Guzmán estuvo dos años peleando con el FMI, peleando o discutiendo, un punto más, un punto menos, qué sé yo, más a lo mismo, le pedían 100% de evaluación, él le evaluó 20%, pero no venía acá y nos empezaba a insultar. O pedía que lo echen, ¿entendés? ¿Qué pasa cuando vos pedís que un funcionario lo eche y no lo echan? El tipo sigue decidiendo sobre tu futuro. Va a ser peor. Es obvio, ¿no? Alguien le diría, no te regalés, no te regalés. Bueno, porque han puesto a un hombre que es emocionalmente inmaduro, entre otras cosas. ¿Y cómo puede afectar a la cabeza del presidente ver que lo que se suponía que los mercados iban a responder a su propuesta política no es lo que va a suceder finalmente? Pero nadie le va a regalar su dinero. ¿Por eso? No, desde luego. En este momento los grandes fondos de inversión se están yendo. Para irse tienen que comprar dólares. Claro. Están en pesos, tienen que comprar dólares. Está pasando al mismo tiempo que las empresas que tenían una restricción para girar sus dividendos, ahora están girando. Entonces hay un montón de gente comprando dólares para irse. Como era mentira que no emitía, emitió más. Ese dato es increíble. Que lo que emitía. Pará, emitió más y tiene más subsidios. Y tiene más subsidios. Y menos reservas. Y tiene menos reservas. Eso fue lo que tuiteé yo, todo eso. Porque no tiene nada que ver con su discurso. Entonces, pesos hay y pesos hay. Se los queda a él en vez de mandarlo a las provincias. Las provincias tienen que terminar emitiendo su moneda. Pero los pesos de él a algún lado van. Y si la gente quiere irse, y va y compra dólares. Ese es un problema que viene de antes de él. Es cierto. Hace muchos años que los argentinos, que tenemos una capacidad de ahorro, ahorramos en dólares. Bueno, él lo empeoró. El día que él asume y sube el dólar 118%, se gastó la bala que vos tenés cuando llegás a un gobierno. Y digo se gastó la bala, ¿por qué? En una medida, no, fue una medida muy bestial. Claro, cambió todo eso. Y si vos liberás todos los precios. Dejás que los medicamentos suban un 500%, los prepagan 200, los alimentos. Ahora liberó internet. Yo, bueno, todo sube. Bueno, la gente no tiene plata. Los alquileres liberó. Bueno, hizo todo mal en los primeros seis meses. Entonces, yo no sé qué paciencia. Ahora dicen que va a llamar a, que habló con Redrado. Hay que ver si Redrado ahora tiene ganas de entrar acá. ¿Redrado estuvo...? ¿Es más que Caputo? Sí, es más que Caputo. Redrado estuvo el otro día con Majul. Hablando del plan económico. Él, Majul le pregunta, ¿la recesión llegó a su final? La dibuja, pero no dice que llegó al final la recesión y que ahora se recupera. Entonces le dice, yo no veo los motores de la recuperación económica. Y Majul le dice, ¿cuáles son los motores? ¿Subsidios? No, le dice. ¿Subsidios no? El salario. El salario, le dice Redrado. Que lo pasamos ayer. Lo pasamos ayer. Y bueno, pero Milley no va a querer aumentar el salario porque eso le va a reactivar el consumo. Si le reactiva el consumo, se le recalienta la economía. Si se le recalienta la economía, va a subir más la inflación. Porque su plan era enfriar la economía a lo que cueste. Aunque sea la economía un cementerio. Ese es un problema serio para un economista ortodoxo clásico como Redrado. Pero la inflación tiene inflación igual. Claro. Y al final tiene inflación igual. Y las proyecciones no están marcando el crecimiento para este año. No, no. Las proyecciones que hace el propio gobierno en el informe de presupuesto marca que va a continuar en caída. Esta inflación que va a tener este mes del 6%, 7% que se va a ir en julio, es la inflación que tenía masa. Pero tenía esa inflación masa con los restaurantes llenos, con los teatros llenos. Con la mitad del desempleo. Con la mitad del récord de autos. Con la mitad del desempleo. Bueno, han puesto en el gobierno a alguien que, además de sus ideas estrambóticas, no sabe gestionar. Y lamentablemente hay una serie de interesados que intentan sostenerlo. Lo del radicalismo de hoy es vergonzoso. Que el otro día haya votado. Mirá, yo pago el impuesto a las riquezas de que tengo 20 años. Y la verdad, me van a hacer un descuento del 90%. Por la baja de bienes personales. Claro. A mí me van a hacer un descuento del 90%. Y yo tengo amigos jubilados a los que le bajaron la jubilación. O sea, en vez de cobrarme a mí, le cobran a ellos. Me van a dar el dinero de ellos a mí, si querés. Yo tengo un íntimo amigo jubilado a mí, jubilado a él y la mujer. Y me están dando el dinero de ellos a mí. Que ni siquiera sirve económicamente porque es personal, no es al destape. Es personal, ¿entendés? Es la parte mía. No está en el destape. No es una transferencia. Y dicen, no, ¿por qué ahora se va a mover la economía? No es de las empresas. Es de lo que vos tenés personal. Que no lo invertís. Ya decidiste que sea tuyo. Podés tener propiedades, un auto, no sé, lo que sea. ¿Para qué? ¿De qué va a servir? Que yo tenga un peso más, ¿no? ¿Qué me voy a comer? ¿Más churrascos voy a comer de los que como? ¿Me compro más relojes? ¿Cuánto puedo comprar yo? ¿No es mejor que lo tengan miles, decenas de miles de personas que van a consumir que que lo tenga uno? Bueno. Néstor diría, ¿cuál es la osadía de fuertes con los débiles y débiles con los fuertes? ¿Estamos viendo de nuevo eso? Bueno, es que lo que estamos viendo en todos esos legisladores es la cobardía, es la complicidad, es el seguidismo. Son los peores valores, ¿no? Los de Loredo de la vida son. Digo de Loredo porque además protestan, ¿viste? Le ponen su micrófono y dicen, no, porque el gobierno es un desastre, ¿qué es el show? Me encanta, me parece una figura alucinante de Loredo. Pero voto igual. Increíble. Eso que la tenían fácil. No es tan fácil. Porque vos no podés, vos decís, con lindas palabras, todo, das un argumento sólido para un lado y votás para el otro, ¿no? La verdad es que yo nunca, no es fácil eso, ¿eh? Porque vos generalmente si vas a votar eso, más o menos, como das el discurso, eso es lo que vas a votar, aunque sea incómodo, ¿no? Él va fuerte, sube, 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 sube y después vota para el otro lado. La verdad es que le reconozco un mérito ahí. Yo digo, tratan de convencer a la población otra vez del fin de la historia, Fukuyama y qué tal. Y la verdad es que el mundo está en tensión, el mundo está discutiendo hoy, ¿no? Este, en Francia ganó la extrema derecha, pero segundo salió la izquierda, no salió la derecha. Claro, es verdad. En Inglaterra, el laborista, el partido de izquierda, el partido de los trabajadores, de los ingleses, es decir, hay una tensión en el mundo, y acá está sobre representado el capital, está sobre representado el capital. Ahora, si querés también podés verlo por el lado positivo, bueno, si Milley, el Pro, el radicalismo, todos entregan a las mismas ideas, y tienen el 40% de los votos, quiere decir que el campo popular tiene 60%, habrá que ver qué gestión política hay, inteligente, para administrar todo eso, ¿no? A veces se dice, bueno, puede haber una fórmula más progresista del campo popular, Quintela, Kicillof, que de yo, y del otro lado, no sé, Massa, Lustó, bueno, puede ser, que se haga un armado con los que no están en ese loquero, porque me parece que rápidamente el campo popular tiene más votos que ese loquero. Bueno, está sobre representado. Yo creo que cada vez son más los que se animan a decir que pueden llegar a confluir, ¿eh? Sí. Me parece que sí. Pero ahí, ¿se imaginan una interna en todo ese armado y el que gana, conduce, y el que pierda acompaña? Porque sería, si se va a una interna en donde hay visiones distintas de cómo llegar al mismo punto en común que antes se haya consensuado, no sé, el otro día Cristina hablaba de la moneda y el endeudamiento, dos cosas, pongámonos de acuerdo en dos cosas y vamos para ahí. Bueno, después se puede hacer una interna sobre esos dos puntos de inamovible, gana, conduce, pierda acompaña y salimos de este brete en el que está la política argentina hace años. La verdad que no sabemos cómo va a votar la gente, ¿no? El otro día en la mesa del pase lo discutimos mucho, porque vos decís, bueno, eso que se está formando ahí con Massa, Lustó, Larreta, uno los ve y parece que no tuvieran muchos votos. Ahora, no sabés, porque hasta que no llegue el momento no sabés en qué lugar está la sociedad. Claro. ¿No? ¿Cómo elige? ¿Si elige algo más Kicillof, Quintela, grabó y qué tal yo? ¿O elige algo más de centro, si querés llamarle? Yo tuve que aprender, viste que la canciller dice que los chinos son todos iguales. Yo trato de no decir que la derecha es todo igual, porque no me sirve, me parece poco riguroso. No es lo mismo Larreta que Burrich. No es lo mismo. No, no, claro. Es cierto que no es lo mismo. Yo preferiría que no gane Larreta. Pero no es lo mismo. Menos preferiría que gane Burrich. Bueno, mirá el debate en Francia, frente al triunfo de la ultraderecha. Segundo sale la izquierda, Merenchón, etcétera, la Francia insumisa. Y tercero sale Macron. Bueno, la discusión está entre la Francia insumisa, o sea, entre el que salió el segundo y el tercero, porque dice, el otro es el horror. El otro es el horror, no se puede. El otro es el horror. Bueno, y lo que se está discutiendo es qué programa seguimos, sin bajar la bandera, del todo, porque si no, para eso, digamos, vos ya te diferenciaste, fuiste a la primera vuelta. Bueno, ahora en la segunda, ¿qué hacemos? Bueno, esa es la discusión, ese programa, se puede empezar a discutir. Ahora, a mí me parece que en el voto que viene del kirchnerismo, del cristinismo y qué sé yo, hay un momento que te van a pedir, che, yo quiero votar uno parecido a lo que pienso yo. Ya voté a tres que me propusieron que no tenían nada que ver con lo que yo quería. Digo, a la gente que viene del kirchnerismo, votó a Scioli, votó a Alberto, votó a Massa, siempre con la narita. Pa, ¿alguna vez querrán votar algo que se parezca más, no sé, a la constitución que acabamos de ver recién? Claro, algo que te enamora, que decís, mirá, esto, a eso quiero jugar, eso, ¿no? Quiero jugar esa constitución. Es que te ganó Millet porque no había nadie que te enamorase, si no, ¿cómo te va a ganar el monigote ese? Che, recién el profe nombró lo de Francia, me llamó mucho la atención y me sorprendió gratamente el posicionamiento de los jugadores de la selección francesa varias veces en varias conferencias de prensa. ¿No es una cosa de una vez? Gané un asado, ¿sabés? ¿Ganaste un asado? Mbappé sale el otro día y dice que no hay que volcar a la extrema derecha. Y un economista muy importante de la Argentina, porque yo lo festejé, lo retuiteé a Mbappé, me dice, te apuesto que si hay segunda vuelta no se la juega. ¿Y Mbappé se jugó de nuevo? Sí. ¿Se la jugó de nuevo? No solo eso, sumó otro, sumó a Koundé, sumó a un par más. Así es. Hay que frenar a esta gente, salieron a decir. Bueno, acá en la campaña hubo mucho de ese pronunciar. Y guarda porque los tipos tienen firmados por contrato que no pueden hacer eso. Claro. Son los contratos que tienen firmados. Pero bueno, él es un hombre que tiene esas ideas. Él es un hombre que tiene esas ideas, claramente. Y que me parece que entienden mejor qué quiere decir la extrema derecha. Sí. Acá quizás no se entendió del todo qué quiere decir la palabra extremo. Puede ser. Bueno, hoy tuvieron que bajar una candidata francesa porque salió una foto con una gorra, con el logo nazi. Con la esvástica, claro. Directamente, directamente. Por eso en Europa se entiende mejor de qué estás hablando cuando hablas de eso.